Otra mujer víctima de la violencia machista, Yolanda Becerra, de 44 años, murió ayer por la tarde en Alcalá de Henares, la primera de este año en Madrid. El asesino, Lázaro Daniel, un hombre de origen cubano de 33 años que la acuchilló hasta la muerte, pero no tuvo suficiente. Asfixió además al hijo de Yolanda, Daniel, de 11 años. Luego se entregó a la policía y al parecer confesó el doble crimen. La expareja de Yolanda, este hombre apenado llamado Francisco, unidos ya solo por la amistad, incluso llevaba al colegio a Andrés sin ser su hijo, contaba a los medios sus conversaciones con la víctima. Que decía que lo dejara, que no le interesaba y la familia se lo decía también, déjalo, que no te interesa, que el día que le vayas a echar va a ser cuando va a venir el problema y al final pues... Minutos antes habían llegado los abuelos de Andrés, el niño asesinado. Acababan de escucharlo por la televisión y no se lo podían creer. ¡Ay, me lo digan los nombres! ¡Ha sido mi chico! ¡Ha sido Andrés Alconea! ¡Ha sido Andrés! ¡Me lo digan! ¡Ay, me lo digan! ¡Me lo digan, por favor! ¡Que se han oído la televisión ahora! ¡Me lo digan, por favor! ¡Que ha sido mi chico! Minutos después, la realidad les dejó sin palabras y les trajo lágrimas. Esta tarde el pueblo de Alcalá se concentrará contra la violencia machista, violencia que se ha cobrado su cuarta víctima de 2008 esta misma mañana. Un hombre ha degollado en Pamplona a su pareja de 20 años.